Un menor que había sido reportado como desaparecido hace tres días, afortunadamente apareció. Según los familiares, el menor manifestó que se encontraba departiendo en la casa de un conocido. Fueron momentos de angustia y pánico los que vivió la madre de Eric David Moreno Hernández, quien desde el pasado lunes desapareció luego de terminar sus clases en la jornada nocturna cerca de las 10 de la noche. Por más de 72 horas estuvo fuera de su hogar, donde sus familiares expresaron no tener noticias del adolescente. Sí, mi familia no sabe nada de él y los amigos lo vieron sobre las... La última vez que hablaron con él fue sobre las 10 y media, 11 de la noche. Por fortuna, hoy en horas de la mañana, la mujer le confirmó al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Local que el adolescente había aparecido, aduciendo que se encontraba con un conocido en la calle Las Piedras del barrio La Independencia.